Lo vamos a llevar a un lugar donde tendremos historia y cultura de nuestro país. Nada más y nada menos que el museo forma. Conózcalo a través de la magia de las cámaras de teleos. Son solo algunas de las obras artísticas que adornan los pasillos del Museo Forma en San Salvador, fundado en 1983. Y me llamó la atención por los colores. Marcela Quintanilla es hondureña y durante su estancia en El Salvador no quiso perder la oportunidad de visitar este espacio artístico y apreciar una gran variedad de pinturas. Bueno, me apasiona el arte y la cultura y siento que visitar los museos es esencial para aprender un poco sobre el patrimonio intangible de El Salvador, conocer los artistas, quiénes son, qué tenían que decir, qué tenían que pintar en este caso. Un espacio cultural que inició como un sueño del artista Julia Díaz, quien como parte de su trayectoria se dedicó a reunir estas obras que fueron creadas por artistas salvadoreños del siglo XX. Como esta pintura que representa a dos pescadores de la isla meanguera del Golfo de Fonseca. O este cuadro de arte abstracto denominado Tango. O esculturas en madera como esta que le dan un toque llamativo a las alas. Hay obras de artistas como Salarrué, Carlos Cañas y pintores extranjeros como el maestro Valero Lecha. El nacimiento del museo se da precisamente del trabajo que desarrolla la artista Julia Díaz, que es una mujer artista salvadoreña que nace en 1918. Ella se conforma como una de las artistas más relevantes del arte pictórico y el movimiento artístico pictórico del siglo XX. Y no solo se trata de un viaje al pasado a través de estas pinceladas que retratan el mundo cotidiano, paisajes, visión fantástica y mundo real. Acá también hay apoyo a estudiantes y artistas emergentes que buscan incursionar en el arte. Tenemos dos salas principales que conforman el formato de presentación de obras. También tenemos la sala de galería en la que se presentan obras para la venta de arte. Asimismo, contamos con una sala de exhibición temporal en la que se presentan eventos culturales. Invitamos a la gente joven para que venga y sepa el proceso del manejo de la obra a nivel internacional. Porque el joven tiene estudios académicos de las universidades o escuelas de arte, pero esa parte de la vivencia, cómo transportar la obra de arte, cómo proyectarse. Ya que en esta sala se refleja parte de la historia y de la realidad salvadoreña, el museo fue declarado Patrimonio Cultural Protegido. Ricardo Grijalva para Tele2.